¿Cuál es el segundo gol? Creo que entramos con buena actitud, se vio reflejado en la gente, creo que la gente hoy vio mucha actitud, más allá de que pasamos algún momento de zozobra. Cuéntanos el segundo gol, el primero que hace con Alianza. No, la verdad que ni la veo entrar, creo que es una jugada que encarga hacia adentro. Le voy a pegar y justo me estabiliza el volante de la U y bueno, con el impulso me da para pegarle y bueno, después la verdad no la vi. Contento por lo que se hizo, pero ya pasó, ya a trabajar el día martes para lo que se viene.